Aquí ya está. Bueno, como les comentaba, estoy muy agradecido. Y en mi vida académica en realidad me ha tocado trabajar en este tema del cambio climático desde muy temprano, desde el año 90 o más o menos, cuando comencé a generar escenarios de cambio climático para Chile. Primeramente trabajando para distinguidos investigadores. Yo era un estudiante de doctorado nada más y trabajé para distinguidos investigadores donde aprendí bastante, aprendí mucho. Siempre es bueno este ejercicio de aprender, el ejercicio de cuando el maestro enseña lo que él ha aprendido antes de su vida. Es como una carrera de posta. Por ahora yo tengo el bastón, pero se lo tendré que entregar a alguien más adelante. Bien, este tema es un tema que hoy en día tiene bastante impacto, porque nos vemos y vemos en las noticias cada día que en muchas partes del planeta están estos efectos del cambio climático. A pesar de que la Tierra en sus 4.600 millones de años aproximadamente que tiene, el clima siempre ha cambiado, el clima nunca ha sido constante. Pero en los últimos 100 años posiblemente hemos visto que estas tendencias que estábamos acostumbrados del clima a mirar hoy en día son más rápidas. Y sin lugar a dudas, se debe a nosotros, a todos los seres humanos que de manera irracional hemos construido un sistema económico que es un sistema económico que a mi juicio, tal cual está aplicado, no es muy bueno. No voy a decir nada más, no es muy bueno. Y el consumismo irrefrenable de muchas naciones, de muchas personas, tampoco ha traído nada bueno. Entonces, dentro del trabajo que me ha tocado realizar en la universidad, es tratar de generar información. Entonces, generar información, ustedes saben que datos no es información. Entonces, generar información que pueda ser útil para los tomadores de decisiones, sobre todo en agricultura. Porque en general, los meteorólogos, los climatólogos, son capaces de estimar lo que va a ocurrir en el clima hacia adelante, pero también son capaces de desentrañar los misterios que ha habido en el clima hacia atrás. Hacia miles de años atrás, la modelación matemática ha cambiado la forma con que nosotros vemos hoy en día el clima. Y, por ejemplo, uno de los principales problemas que nos encontramos, nosotros, las personas que tenemos que proporcionar información a los tomadores de decisiones, es que estos cálculos que realizan los grandes centros mundiales de clima, están a una resolución espacial no apropiada para tomar decisiones a una escala más reducida, a la escala territorial, a la escala humana, donde el hombre habita, digamos, una resolución espacial que nos permita saber qué va a ocurrir en mi lugar, en mi comarca. Y, por ejemplo, a nivel espacial, los modelos tienen una resolución, es decir, un tamaño de información, un dato cada 25 kilómetros. En otros casos, un dato cada 50 kilómetros, un dato cada 100 kilómetros, etc. Ahora, si cualquiera de nosotros dice o piensa qué hacer con un dato cada 25 kilómetros, la verdad que no es mucho lo que se puede hacer. Entonces, nuestro trabajo ha sido proporcionar una adecuada resolución espacial a los tomadores de decisiones, a investigadores, ingenieros, para poder calcular cuáles serían los impactos a una escala muy pequeña, a una escala bajo el nivel de la región. Entonces, nosotros hoy día, o sea, hoy día, yo les voy a mostrar un trabajo que muestra una aproximación metodológica, que no es nueva, pero una aproximación metodológica que permite resolver este problema, es decir, de pasar de los grandes modelos de circulación general de la atmósfera, a modelos espaciales que puedan ser aplicados en agricultura. Ahora, la pregunta es siempre cómo podemos conocer el clima futuro. Y esa respuesta la tenemos hace muchos años, no con un adivino, sino con los modelos de circulación general de la atmósfera, que se llaman GCN, por sus siglas en inglés. Y a esos modelos, que están a 100 kilómetros, 50 kilómetros, o 25 kilómetros de resolución espacial, nosotros aplicamos lo que se llama un downscaling, una bajada de escala para poder llevar estos modelos a la escala de la agricultura. Bien, ¿qué son los modelos de circulación general de la atmósfera, o modelos globales de circulación de la atmósfera? Son modelos matemáticos que están alojados en grandes computadores, donde lo que se realiza es un cálculo numérico, un cálculo numérico en toda la Tierra, en la Tierra en su totalidad, para poder calcular cuál es la evolución del clima, como yo les decía, hacia atrás o hacia adelante de un punto en la línea de tiempo. Por ejemplo, el 2021. Yo quiero saber, a partir del 2021, cómo será el clima del año 2100. Estos modelos pueden responder esa pregunta. No están exceptos de incertidumbre, pero pueden responder esta pregunta. Ahora, ¿qué es lo que hacen estos modelos? Bueno, resuelven las leyes de la física, las leyes de la química, de la termodinámica. ¿Para qué? Para proporcionarnos mapas. Normalmente nosotros le llamamos grillados, grillados, donde está el clima y particularmente las variables meteorológicas que componen el clima. Pero estos modelos son de escala gruesa. ¿Por qué? Porque se necesitan grandes máquinas para correr estos modelos. Máquinas que tienen 5000, 20.000 núcleos. Por ejemplo, mi humilde computador, mi ordenador que tengo acá, tiene solo 7 núcleos operativos para yo ocuparlo. Imagínense una máquina de 5000 núcleos. Una máquina enorme. Algunas ocupan un edificio completo. Pero bueno, estos modelos necesitan de esos computadores para poder entregarnos información. Yo aquí solamente, a modo de ejemplo, muestro algunos de ellos, los principales, los asociados a los grandes centros de cálculo meteorológicos, como la NOA, como la Agencia Ambiental de Canadá, como CPTEC en Brasil, como Meteo France, como la Oficina Meteorológica en Japón, el Centro Hidrometeorológico en Rusia. Varios, varios grandes modelos de circulación general de la atmósfera que corren y entregan resultados cada cierto tiempo, los cuales son proporcionados a los investigadores para que ellos los utilicen. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho? Esto es un diagrama explicativo nada más. Han habido varios escenarios de cambio climático. Cuando yo comencé con esto, estaban los escenarios A1, A2, B1, B2, que eran escenarios, algunos muy, muy pesimistas, es decir, que apocalípticos prácticamente, y otros escenarios que prácticamente no iba a ocurrir absolutamente nada. Ahora están los escenarios de RCP y otros, para poder, que los tomadores de decisiones puedan usarlo para eso, para poder planificar, para poder hacer, realizar planes de contingencia para preparar a cada uno de los países para lo que va a ocurrir a futuro. Estos son los escenarios de RCP. Vamos a ver un segundo más adelante. Y yo lo que les voy a mostrar son promedios. Promedios, porque yo una vez, hace mucho tiempo, cuando era un estudiante, entré a un McDonald's, a un McDonald's, y en la puerta había un letrero que decía ninguno de nosotros es tan bueno como todos nosotros juntos. Entonces, a mí me llamó mucho la atención. Y hoy en día sé que eso corresponde a lo que hoy llamamos ensembles numéricos, Así que, en realidad, vamos a ver el promedio para no mirar estos escenarios oscuros, pesimistas, que podrían venir sobre nosotros. Sin embargo, es bueno conocerlos. Bien, aquí están estas trayectorias de concentración, ¿no es cierto?, de CO2, que son representativas. Y si ustedes miran, la verdad es que yo la primera vez que vi este gráfico, quedé bastante perplejo. Y bastante perplejo porque la cantidad de resultados que se obtienen según la cantidad de modelos que existen es impresionante. Es un abanico de resultados. Entonces, la pregunta del millón, bueno, ¿cuál elijo? Bueno, los científicos y los políticos que están alrededor del IPCC tuvieron una idea genial. Como los resultados son tan variados, desde resultados apocalípticos hasta resultados que vamos a volver a los inicios preindustriales, por ejemplo, estoy exagerando, ¿eh? Pero vamos a retornar a una atmósfera más noble. Entonces, el IPCC notablemente generó escenarios, posibles escenarios, desde un escenario muy pesimista, como el rojo, a un escenario optimista, como el azul. Pasando, por supuesto, por escenarios intermedios. Entonces, cada país tiene la opción de elegir alguno de estos escenarios para planificar su futuro. Yo he visto trabajos en mi país donde han utilizado el RCP 8.5 para mostrar el futuro. No me parece mal. Me parece muy apropiado. Porque, como decía, como decía mi abuela, hay que prepararse para lo peor y lo que venga siempre será mejor. Yo no lo entendía cuando era niño, pero ahora lo entiendo completamente. Entonces, en mi país han hecho resúmenes, resúmenes como este, donde muestran, por ejemplo, que en el norte de nuestro país va a hacer más calor, pero también va a llover más. En cambio, en la zona donde yo actualmente vivo, que es la zona central del país, va también a hacer más calor, pero también va a llover menos. Eso es muy preocupante. Porque más calor significa más evaporación. Menos agua disponible para el riego de los cultivos y aún peor, menos precipitación implica una agudización de ese primer efecto, el efecto de agua para regar. La agricultura chilena ocupa más del 70% del agua dulce para producir alimentos. Entonces, por lo tanto, producir alimentos es totalmente necesario. Los hombres necesitan comer, necesitan sobrevivir. Entonces, por lo tanto, el impacto que puede ocurrir en la agricultura es fundamental poder conocerlo para poder prepararse y poder ser resilientes en aquellos años. una cosa que quería comentarles es que existen dos tipos de modelos, dos tipos de modelos. Uno, los modelos llamados dinámicos, que están más hacia la derecha de esta tabla, que son los modelos mejores, porque tienen fuerte fundamento físico, matemático, pero no pueden llegar a altas resoluciones. Pueden llegar entre 25 a 50 kilómetros. Sin embargo, existe otro tipo de modelo, los modelos estadísticos, con los cuales hemos llegado a un kilómetro y menos. Y estos modelos son los que nosotros utilizamos para hacer estimaciones de impacto en los cultivos. Bien, ¿de dónde podemos nosotros encontrar estos resultados? Bien, yo voy a presentar aquí una página que existe en Colombia, donde está, donde existe básicamente una compilación de todos los modelos de todos los modelos de estos de circulación general de la atmósfera para que cualquier investigador de América Latina los pueda bajar. están a 30 segundos, es decir, a un kilómetro, a 10 minutos, como 20 kilómetros, a 2,5 minutos, a 5 minutos, que significa como 5, 5 o 10 kilómetros. Entonces, hay diferentes cartografías digitales de variables meteorológicas. Por ejemplo, temperatura diurna, temperatura máxima, temperatura mínima, precipitación, radiación solar, entre otros. Hay muy buena información para ser ocupada directamente. Yo aquí estoy mostrando cuando nosotros hicimos este trabajo, había solamente disponibilidad a 20 kilómetros. Y entonces, aquí está un trozo del área de estudio, en este caso, precipitación, y acá tenemos temperatura. Como podemos ver, estos datos están muy pixelados. Estos datos tienen un sesgo que representan promedios de grandes extensiones de terreno. Lo que tenemos que hacer nosotros es volver atrás, es hacer una reingeniería, es volver a obtener nuevamente la alta resolución espacial. Aquí solamente muestro algunos de los modelos que están disponibles en este servidor, y como ustedes pueden ver, viene de varias fuentes, de Estados Unidos, de Australia, de Francia, Japón, Italia, Rusia, Francia, etc. Un poco cercano al mapa que yo les mostraba anteriormente donde están estos grandes centros de cálculo para proveer de datos a toda la comunidad científica y política. ¿Qué es lo otro que hay en este servidor? Están los promedios por décadas. Está la línea base que es el año 2020, después está el 2030, 40, 50, y así hasta el 2080. El mismo sitio recomienda que si que uno quiere obtener 2100, 2120, puede hacerlo con un método que ellos proponen, del cual no lo voy a discutir. Sin embargo, los promedios por década corresponden a un promedio entre la década anterior y la década posterior. Entonces, ¿qué fue nuestro trabajo? Nuestro trabajo consistió en pasar estos datos a hacer una transcripción de estos datos a 10 kilómetros de resolución espacial hasta un kilómetro de resolución espacial. Hoy en día, quiero decirles que nosotros hemos llegado a resoluciones espaciales de 250 metros, incluso 100 metros. Es decir, fíjense lo increíble, con este cuadrante donde hay unos 5 por 5 píxeles, llegar a esto. Llegar a expresar la variación de una variable meteorológica con tal precisión que nos permita a partir de ese desinformación tomar decisiones. Ahora, yo les quiero comentar lo siguiente, desde el punto de vista absolutamente científico, este downscaling corresponde a una tendencia espacial, es una aproximación, por lo tanto, debe ser tomado con la precaución que se merece. ¿En qué consiste el método que nosotros aplicamos? Se llama el método Delta, es un método bastante interesante porque es muy simple. Estos modelos, yo no se los mostré, pero nos dan el escenario actual, lo que nosotros llamamos baseline o línea base, y los escenarios futuros en cada década. Entonces, el método dice, tome el escenario actual, perdón, tome la climatología actual, réstesela al escenario futuro, y esa resta es lo que se llama Delta. El Delta puede ser un incremento o puede ser un decremento. Entonces, ese Delta, usted lo interpola, lo lleva a la resolución espacial que desee, y a esa resolución espacial que usted desea, simplemente se le suma la línea base y tengo el escenario en alta resolución. Por supuesto, la línea base tiene que estar en alta resolución. Y así yo puedo construir todos los escenarios, absolutamente todos. Bien, vamos con un ejemplo. Fíjense que aquí tengo los datos de temperatura que al centro donde dice baseline, línea base, de la temperatura media de un mes. Y al otro lado, al lado derecho del baseline, está la misma temperatura, pero para el año dos mil ochenta. Yo, ¿qué es lo que hago? Según la ecuación que existe arriba, resto, la línea base, a el escenario y obtengo el delta. El delta es cuánto se incrementa o cuánto disminuye esa variable. En este caso podemos ver que, claro, hay lugares donde se va a incrementar la temperatura, pero hay lugares, sobre todo en la cordillera de los Andes, donde posiblemente disminuya la temperatura. Seguimos. Como los datos de delta, de la delta, de la variación, los interpolo, se interpolan por el método que el usuario quiera. Nosotros tenemos una librería, ahora el CCFS sacó su propia librería en R para hacerlo. Y, perdón, y ahora que yo tengo esta línea base, por ejemplo, a un kilómetro, perdón, los delta a un kilómetro, yo necesito una línea base a un kilómetro. ¿De dónde la obtengo? Bueno, nosotros optamos por ocupar la línea base de Worklin, que está a un kilómetro, es una línea base de nivel mundial, que está bastante documentada en mucha literatura científica. Aquí he tomado un trocito para ver Chile, aparece Argentina, el sur de Perú y Bolivia, y un poquito de Paraguay. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Tomamos la línea base en Worklin y la corregimos. ¿La corregimos a qué? A la realidad chilena. Cualquier país puede hacer lo mismo porque el Worklin está construido con algunas estaciones meteorológicas, pero en Chile hay mucho más de las estaciones meteorológicas que se utilizaron para construir Worklin. Sin embargo, este este arreglo que se le hace a estas bases de datos es necesario, ¿no? A pesar de que cualquiera los puede usar directamente, sin embargo, no lo recomiendo. Entonces, ahora yo recorto de la línea Worklin corregida, recorto mi área de estudio. Como ven, está en alta resolución y tengo acá los deltas en alta resolución. ¿Y ahora qué tengo que hacerlo? Sumarlos. Bueno, aquí está la línea base, aquí está el delta y lo sumo. y obtengo a mano izquierda se ve la grilla meteorológica, climatológica en este caso para el año dos mil dos mil ochenta. Es decir, utilizando este método he pasado de esta resolución espacial a esta resolución espacial. Una resolución espacial de mucho detalle, como lo decía un un meteorólico que en Chile una resolución espacial de alta resolución apropiada para la toma de incisiones en agricultura. Bien, ahora, ¿qué es lo que nosotros hicimos posteriormente? Aplicamos este método para todos para todos los promedios decadales, dos mil treinta, cuarenta, cincuenta, hasta el dos mil cien. Veamos esos escenarios. Por ahora, hice lo siguiente, solamente para este congreso a modo de ejemplo. Seleccioné esta área y sobre esta área saqué el promedio de cada uno de los escenarios. Simplemente para mostrárselos como ejemplo. Aquí está. Mire, en esa área ¿qué va a ocurrir con la temperatura? Según el promedio de modelos que nosotros hicimos, va a disminuir la precipitación casi en seis coma cinco milímetros por década. El promedio. Por lo tanto, es posible que en diez décadas probablemente se pierdan hasta cien milímetros de precipitación. Hasta cien milímetros de precipitación. ¿Qué es lo que ocurre ahora con la temperatura en ese mismo lugar? que es un área grande, es un área de muchos kilómetros cuadrados. Tenemos acá que la temperatura, en este caso la temperatura mínima, va a aumentar casi 0.3 grados Celsius por década. Eso significa que en diez décadas podría aumentar hasta tres grados. Podría aumentar hasta tres grados. ¿Qué ocurre con la temperatura máxima? Aquí es un poco preocupante porque me dice que estaría aumentando casi 0.4 grados por década y eso significaría que en diez décadas al dos mil cien la temperatura máxima podría aumentar hasta en cuatro grados. ¿Qué ocurre ahora con la temperatura media? la temperatura media también tiene una tasa de 0.25 casi grados Celsius por década por lo tanto la temperatura media podría aumentar en dos coma cinco grados. Lo que se lo que pretendía el IPCC es que nosotros nos pusiéramos de acuerdo para que ese aumento no pasara de los uno coma cinco grados. pero según el último informe no lo vamos a cumplir. Vamos a sobrepasar los dos grados de temperatura y eso podría ser muy complicado muy muy complicado. Veamos qué ocurre con la temperatura. Yo ahora les voy a mostrar un ejemplo porque el tiempo siempre es limitado. Aquí tenemos el año dos mil el año dos mil veinte estamos ahora aquí y tenemos para el escenario el escenario RCP dos punto seis que que es el menos alarmante tenemos lo que va a ocurrir eh crecientemente hasta el dos mil ochenta ahora yo miro y no veo nada no veo absolutamente nada que vaya a ocurrir interesante cambiémonos de escenario el escenario dos punto seis ya vamos acercándose a un escenario promedio y ya puedo ver algunas cosas mire este vallecito de aquí se comienza a calentar sostenidamente en el tiempo ya puedo ver algo con este escenario que es un poco un poco más pesimista subámonos a otro escenario más pesimista y efectivamente si ocurre que estos valles estos valles de acá que aparecen aquí estos valles de acá hacia el sur se van a calentar va a aumentar la temperatura y si vemos otro escenario ahora mucho más cerca del escenario más controversial ocurre exactamente lo mismo ahora aquí aparece si ustedes se fijan está multiplicado por diez nada más y el último escenario reafirma lo que los otros escenarios ya han mostrado si yo obtengo un promedio observo efectivamente que los escenarios muestran efectivamente que estos valles mire acá mire aquí mire aquí mire aquí abajo estos valles se van a calentar estos estos son valles muy conocidos acá en esta zona el valle de Melipilla Casablanca la zona hacia el norte de Valparaíso etcétera y lo que estoy mostrando aquí son los deltas que nosotros calculamos son los deltas fíjense que en esta zona que es la el área de estudio podríamos en algunos valles llegar hasta los cuatro grados en otros valles hasta los dos grados entre 1.5 2 grados de aumento de temperatura bien pero ahora vamos a ver una variable interesante que son los grados día que son los grados día los grados día es una es una variable que fue introducida en 1735 por por el físico francés remur que básicamente es una acumulación de temperatura en base a una unidad llamada temperatura umbral o temperatura base y esta temperatura base es la temperatura que necesitan por ejemplo muchos vegetales en este caso mediterráneo para salir del receso invernal y aquí tenemos 5 grados para los cereales o 10 grados para las especies frutales entonces si tenemos la temperatura diaria y le restamos 10 vamos a calcular los grados día que necesitan por ejemplo los frutales para florecer y para dar fruto aquí un ejemplo por ejemplo el manzano necesita entre 600 y 900 grados día pero también necesita entre 800 y 1500 horas de frío que son las horas que lleva la temperatura diaria bajo 7 grados la vid por ejemplo necesita entre 800 y 900 grados día pero también necesita entre 600 y 800 horas de frío o sea una planta necesita horas de frío y necesita unidades térmicas para completar su ciclo y darnos sus frutos bien si ustedes se recuerdan del área y yo obtengo un promedio de los grados día para ese para ese mismo lugar prácticamente aumentarían de casi 91 grados día por década es decir de aquí al 2100 aumentarían los grados día en en mil en mil grados día veamos qué es lo que es eso en términos de cartografía y aquí nuevamente un resumen aquí está la línea base actual lo que va a ocurrir el 2030 el 2050 y el 2080 y lo que ustedes están observando es un aumento en estos casi mil grados pasamos de lugares como como Melipilla de 2000 a 2500 grados día a 3000 a 3500 grados día un aumento considerable debido a la temperatura básicamente ocurre con la apotranspiración con la que calculamos el riego yo utilicé acá el método de Harvard de Samani para poder calcular el apotranspiración que es un método muy simple y la única la única complicación que tiene este método es el coeficiente caso HS de Harvard de Samani que hay que calibrarlo a nivel local entonces aquí nosotros lo calibramos para el área de estudio y encontramos que el caso HS promedio universal es de 0.035 pero para esta área de estudio varía entre 0.01 a 0.025 si más aún vemos cómo varía este coeficiente por mes hay que utilizar esta calibración para que nos dé datos de apotranspiración bastante aproximadas reales a lo que nos daría por ejemplo el método de Penman-Montill y aquí tenemos lo primero que estoy mostrando la apotranspiración potencial anual al año 2000 que es la línea base que teníamos ahora tenemos otra nueva que es el 2020 y aquí está lo que ocurriría fíjense efectivamente va a apotranspirar más ¿qué significa esto? que la probabilidad de que tengamos menos agua para regar es mayor nada más por eso aparece cada vez más café que significa que cada vez vamos a estar como más secos es solamente una paleta de colores ¿qué ocurre ahora con el balance hídrico? es decir el balance hídrico simple que es la resta entre precipitación y evapotranspiración que es lo que ocurre exactamente lo mismo vamos a tener más déficit hídrico en estas zonas donde habitualmente bueno siempre hasta ahora tenemos déficit hídrico pero este déficit hídrico se va a incrementar se va a incrementar entonces en base a todas estas a todas a todas estas estas evidencias ¿cómo evaluamos los impactos de la agricultura? ¿cómo podemos saber qué es lo que nos va a ocurrir con estos escenarios? yo me puedo hacer varias preguntas como agricultor yo sé que el clima va a cambiar y me puedo preguntar ¿dónde va? puedo encontrar el clima actual y futuro de mi territorio en el país por ejemplo para comprar más tierras para seguir produciendo ¿ah? otra pregunta que me puedo hacer ¿qué problemas tendremos con el agua? ¿ah? ¿podremos regar lo que hoy día regamos? ¿qué pasará con los cultivos? ¿se irán desplazando hacia el sur del mundo producto de estos aumentos de temperatura y disminución de la precipitación? y lo que es más preocupante aún ¿qué va a ocurrir con las plagas y enfermedades que afectan a la agricultura? buenas preguntas ¿no les parece? bien ¿qué es lo que nosotros creemos? ¿ah? creemos que hay varias formas de estimar estos estos efectos es decir a partir de los modelos de circulación general de la atmósfera si necesitamos hacer downscaling para poder ¿qué? estimar qué va a pasar con los cultivos ¿ah? con los crops miren aquí se me olvidó traducirlo ¿qué va a ocurrir con los cultivos? bueno lo primero que nosotros hacíamos era aplicar modelos de nicho para poder diseñar estrategias de adaptación lo lo otro que hacíamos también casi paralelamente es ocupar modelos de cultivos ¿ah? modelos informáticos de cultivos que también nos decían qué iba a ocurrir con los cultivos con el cambio climático y por último solamente realizar análisis de riesgo con análisis multicriterio todos estos métodos orientados a que a que los políticos los tomadores de decisiones puedan diseñar estrategias de adaptación de la agricultura nacional como una previsión al cambio climático yo les voy a mostrar algunos ejemplos breves porque ya creo que el tiempo se va acabando y seguramente alguno de ustedes tiene algunas preguntas fíjense aquí lo que hay es el nogal el junglas regia el nogal y lo que está mostrando acá es la aptitud la aptitud de es la actitud perdón agroclimática solamente la actitud agroclimática del cultivo no tiene nada de suelos entonces esta es la actitud actual en gran parte de Chile centro sur para que cualquier agricultor se instale con un huerto en estos lugares con un huerto de nogal en estos lugares bien vamos a ver qué ocurre al dos mil cincuenta fíjense que al dos mil cincuenta ocurre esto que está acá el cultivo se me comenzó a desplazar hacia el sur es decir la idoneidad qué tan idóneo es el lugar para instalar un huerto de nogal esa idoneidad suitability en inglés se me está comenzando a correr hacia el sur es decir hasta el año dos mil setenta va a haber una gran cantidad de territorio que ya no va a ser apta para el cultivo del nogal o va a cambiar de no apta a medianamente apta sin embargo lo que yo puedo observar que aquí en la cordillera de los Andes en la precordillera en realidad no en la cordillera todavía va a mantener algunas condiciones importantes oh volví atrás bien creo que aquí yo me confundí y puse dos diapositivas iba a mostrarle también un escenario sin riego que era más más fuerte bien nosotros hemos aplicado estos modelos modelos de idoneidad territorial modelos de suitability a la introducción de nuevas especies si yo quiero introducir una nueva especie en el país donde la especie se va a manifestar va a manifestar mucho mejor su potencial genético bueno aquí en estas zonas en rojo cada una de estas especies sería el lugar más apropiado para realizar huertos de esa especie esta es una de las cosas que hemos hecho y esto es lo que aplicamos en el ejemplo anterior para el caso del nogal y ver que ocurría en riego también hay algunos autores chilenos que han utilizado este tipo de modelos de suitability para hacer predicciones de qué ocurriría con la vegetación nativa chilena que es bastante importante la vegetación nativa es un patrimonio de nuestro país de cada país por supuesto cada país tiene su vegetación nativa es un patrimonio importante y yo solamente voy a citar este trabajo que es un trabajo hecho con estos modelos modelos de nicho se llaman modelos de suitability para los principales 50 cultivos al año 2050 y si ustedes ven de los 50 cultivos una gran cantidad de ellos va a decrecer su potencial productivo va a decrecer las zonas aptas para poder cultivarlo por lo tanto hay un problema más o menos grave porque estos 50 principales cultivos nosotros los usamos para alimentarnos para alimentarnos así que por lo tanto es preocupante que según el escenario de cambio climático vamos a tener serios problemas con los cultivos ahora la respuesta nosotros ya la sabemos tenemos que crear o mejorar los cultivos para que sean más resistentes a las sequías y a las temperaturas y aquí la otra pregunta que tenía uno de los agricultores ¿qué va a pasar con las plagas con las enfermedades? y aquí solamente es un ejemplo tomé la sidia pomonela que en Chile ataca preferentemente a las manzanas a los manzanos huertos de manzana y aquí este autor hizo aplicando un modelo que se llama Maxent ¿qué es lo que pasaría con la suitability de esta especie a futuro? si ustedes pueden ver efectivamente más lugares se van a volver aptos para que esta especie invada si no está para que haya una invasión si vamos al caso chileno realmente este artículo no me dice mucho porque esto 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 está muy pixelado pero por último algo de información puedo sacar de acá bueno les comento que nosotros hoy en día estamos generando esta información en alta resolución en un kilómetro y tenemos sidia pomonela a una resolución suficiente como para que podamos tomar decisiones otra cosa otra cosa que nosotros estamos haciendo utilizar las bases de datos internacionales que están a cinco kilómetros y las estamos llevando doscientos cincuenta metros en Chile es decir estamos pasando de esta resolución espacial a esta resolución espacial en este caso es un producto es un producto de temperatura que es muy bueno está a nivel mensual disponible para que todos los países lo utilicen bien esto es yo lo que les quería conversar el día de hoy espero que que haya servido de algo más de alguno o haya generado alguna inquietud en más de alguno nosotros estamos dispuestos a colaborar a colaborar somos una institución pública y nosotros colaboramos con con varios países para que para que juntos podamos mejorar nuestras capacidades para poder ser más resilientes frente frente al cambio climático es así que mi presentación ha terminado así que lo dejo en mano de el conductor de este congreso 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 don Antonio me escucha don Antonio me escucha ok Gracias. Gracias.